bienvenidos a rigianto tv el programa que más te gusta el mejor el mejor programa de la televisión nacional que lo está viendo sólo por este tu canal preferido papá mira vamos a contar yo hoy no estoy en el croma porque tuve un pequeño problema con mi pie como dice mi hermano me lesione dormido pero aquí estamos para llevarte lo mejor de el mundo geek y friki a nivel mundial pero antes de comenzar vamos con los titulares análisis envidia geforce rtx 3070 ti hay merece la pena ya lo veremos así será battlefield 2042 más acción más libertad y más multijugador cowboy vipo trailer netflix reveló el primer adelanto y la ventana de lanzamiento el 3 2021 fecha calendario horario de conferencias y juegos trailer de invasión el guionista de x-men lleva a por tv plus una espectacular invasión extraterrestre a escala global 10 juegos que podrían anunciarse en el 3 2021 el manga de jujutsu kaisen entrará en pausa indefinida lo que disney plus deja clara su apuesta para el mcu con una serie tan imprevisible como su protagonista cobre cabras con mala onda nuevos bloques y mucho más llega hoy a minecraft con la primera parte de la actualización case and cliff pokemon estas son las cinco cartas más raras y caras del mundo en el 2021 chingekido que hoy en la final season revela los detalles de su primer blu-ray dvd sagas naiber estaría dispuesto a producir una nueva película live action de dragon ball z en el mundo de las computadoras ahora si son gamer es obligatorio que tengas una tarjeta gráfica te vamos a hablar un poquito pero sólo vamos a tocar la punta del iceberg acerca de esta gráfica la 30 70-70 ti una gráfica muy buena en relación de precio y rendimiento vamos en el marco de computex una feria de hardware que se ha celebrado poco antes del e3 2021 envidia nos presentó sus nuevas gráficas geforce rtx 3080 ti y geforce rtx 3070 ti versiones mejoradas de sus gpu lanzadas hace un año con la primera ya disponible en las tiendas y la segunda a punto de llegar apenas en unas horas en rigiando tv tal y como hicimos con la rtx 3080 ti hemos podido probar la 3070 ti realizando diversos test para encontrarnos con una gráfica muy atractiva en lo que a la relación de rendimiento precio se refiere permitiéndonos jugar sin problemas a los títulos más punteros de la actualidad a 4k con algunos ajustes gráficos y a los juegos del futuro a 14 40 p a continuación vamos a compartir con ustedes los resultados de nuestras pruebas y a repasar una vez más las principales características para jugar a la rtx 3070 como siempre lo primero es repasar las especificaciones técnicas para saber qué es lo que tiene en su interior esta nueva envidia geforce rtx 3070 ti especificaciones del motor núcleo cuda 6144 núcleo extensor 192 de tercera generación núcleos rt 48 de segunda generación frecuencia acelerada a 1.77 frecuencia del reloj normal a 1.57 especificación de la memoria configuración de la memoria a 8 gb a ddr6 ancho de interfaz de la memoria 256 bits ancho de banda de la memoria 608 jv tecnologías arquitectura ampere núcleo de trazado de rayos de segunda generación núcleo tensor de tercera generación api microsoft direct x 12 ultimate vulcan rtx api y open gl 4.6 otras tecnologías también apuntadas conectividad pantallas dimensiones y alimentación en los conectores podemos encontrar un puerto hdmi 2.1 y 3 display por de 1.4 capacidad multimotor 4 resolución digital máxima 4k hdcp de 2.3 dimensiones 285 x 112 milímetros y dos ranuras de alto temperatura máxima 93 grados potencia 320 watts fuentes de alimentación de recomendada 750 watts conectores de alimentación necesarios 2 por pc express de 8 pines la nueva envidia g4 x 370 ti se nos ha mostrado en nuestras pruebas como una de las opciones más atractivas de la nueva generación de gráficas de envidia en cuanto a precio rendimiento siendo una opción tremendamente recomendable para todos los que quieran exprimir al máximo sus juegos tanto en la actualidad como durante unos cuantos años a la vista este modelo ha demostrado tener un gran comportamiento en 4k a las configuraciones gráficas más altas posibles quedándose bastante cerca de los siempre deseados 60 fps con gráficos al máximo en juegos tan exigentes como red dead redemption 2 alcanzando estabilidad los 52 frames o si entramos en el abanico de títulos con ray tracing control con 53 frames o metro exodus enhanced edition con 55 frames por segundo por lo que retocando algunas opciones y configuraciones gráficas podemos jugar sin problemas a 4k y 60 frames por segundo aunque desde hace algún tiempo nosotros consideramos que la gama 70 es para sacar partido a los juegos con una resolución de 14 40 p que de hecho que es más popular entre los jugadores que la 4k en este sentido la rtx 370 ti puede mover al máximo red dead redemption 2 a esta resolución a unos 81 frames por segundo y la estimación de 3d mark es que por ejemplo varios 5 nos iría a más de 135 frames por segundo en ultra por lo que también es una gráfica ideal para aprovechar al máximo esos monitores con tasas de refresco de 120 y 144 hercios las compañías y no se quieren quedar atrás y no presentan en esta ocasión su nueva entrega de la saga de shooters battlefield hablamos nada más y nada menos que para el film 2048 vamos a verlo battlefield es una de las sagas de shooter y videojuegos de acción bélicos más importantes de todos los tiempos apostando sobre todo por ofrecernos combates multijugador masivos en mapas enormes en los que se mezclan los sonidos de los disparos de los soldados con el ruido de las orugas y los carros de combate y el estruendo de los aviones que bombardean el campo de batalla ofreciendo por tierra aire y hasta veces el agua una acción profunda este año la saga va a estrenar una nueva entrega battlefield 2042 un juego inspirado en un futuro cercano en el que los recursos de la humanidad están cerca de agotarse provocando la mayor crisis de refugiados de la historia con los eeuu y rusia enfrentándose por todo el planeta para intentar ofrecer un porvenir a todas estas personas que ahora mismo no tienen nación patria ni hogar battlefield 2042 será una entrega enfocada en el multijugador renunciando a una campaña para un jugador como tal una decisión que puede levantar algunas ampollas entre la comunidad pero que para quien les habla es una idea bastante lógica ya que salvo algunas excepciones como la campaña de bad company o algunas historias de guerra de battlefield 1 este modo ha pasado en muchas ocasiones sin plena ni gloria en la historia de la saga de hecho la propia dice en la presentación comenta que han preferido centrarse en lo mejor que saben hacer que es crear una experiencia multijugador sandbox ofreciendo mapas gigantescos con un montón de posibilidades de libertad para los que tendrán además múltiples variables en los que de las que les hablaremos más adelante que battlefield 2042 se enfoque en el multijugador no quiere decir que no vaya a tener una parte argumental aunque la narrativa en ese caso se nos da de una forma diferente a través de historias de los especialistas que podemos controlar durante la partida o de diferentes objetos o descripciones que nos vamos encontrando por todo el mapa durante la presentación la que pudimos ver se nos ha mostrado y descrito parte de los nuevos pilares multijugador del battlefield 2042 descritos por la propia dice como guerra total mostrándonos la nueva generación de los modos conquista y breakthrough que incluyen distintos cambios para hacer aún más polivalentes y divertidos lo primero que hay que destacar es que el mismo mapa se reúnen hasta 128 jugadores en pc play 5 y series x y s en play 4 y xbox van se limitarán hasta 64 para ofrecer dos batallas de los más intensas en el modo conquista una de las principales novedades es que a partir de ahora los mapas se dividen en sectores que tienen varios puntos de conquista diferentes debiendo capturarlos todos para lograr tomar el control de un sector por ejemplo si un mapa está dividido en tres sectores y cada sector cuenta con cuatro puntos de conquista nuestro equipo deberá tomar el control de esos cuatro puntos de conquista para dominar el sector y sumar más puntos lo mismo ocurre con breakthrough en el que los bandos se dividen entre atacantes y defensores los atacantes deben ir capturando en orden concreto los diferentes sectores del mapa logrando la victoria si consiguen el dominio del mapa entero mientras que el equipo defensor tiene que defenderlos y resistir el ataque durante un tiempo limitado más allá de esos dos modos y e y tais también nos han indicado que dentro de poco presentarán una nueva experiencia de juego llamada hazard son que se centrará en enfrentamientos por equipos ofreciendo una experiencia moderada multijugador que será muy distinto a los modos conquista o breakthrough además nos han insistido que en hazard son no es un modo barrio royal y que al menos de lanzamiento no vamos a tener un modo así en battlefield 2042 dice y parecen haber puesto toda la carne en el asador con battlefield 2042 por lo que mejor saben hacer ofrecer una gran experiencia multijugador a los aficionados a la saga que con esta entrega van a poder disfrutar de más libertad de acción mapas más grandes y probablemente el multijugador más completo y frenético que hemos visto hasta ahora en la historia de battlefield habrá que esperar hasta poder jugar el battlefield 2042 pero por lo que sabemos hasta ahora parece que esta entrega tiene un buen futuro por delante y va a hacer a que los amantes de la saga disfruten como nunca de la guerra total que siempre ha intentado ofrecernos dice